Sí, 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 bueno, estamos trabajando de la mejor manera, estamos trabajando a 100 puntos, gracias a Dios, a todos los compañeros, así que nada, hay que aprovechar este receso, aprovechar al máximo para poder guiar bien al partido que viene. Yo la verdad no he escuchado nada, quizás los profes deben tener mentalizado unos amistosos, pero yo no he escuchado nada. Sí, sí, estos días creo que ha sido un trabajo de mucha arena, la verdad que es un trabajo muy bueno que han preparado los profes, estamos trabajando los errores que veníamos cometiendo para que los siguientes partidos no lo vamos a cometernos, así que estamos trabajando de la mejor manera, todos los compañeros somos conscientes de que tenemos que trabajar el doble para mejorar y para los siguientes partidos buscar los tres puntos y así subir a los primeros lugares. Sí, sí, sabemos que la verdad que acá ahí se hacen fuertes, ellos se hacen fuertes local, tienen muy buenos jugadores, lo hemos visto, así que nada, estamos trabajando para eso, para ir allá a Pando a buscar los tres puntos que es lo que necesitamos. No, sí, bien, bien, creo que si están ahí es por algo, creo que vienen trabajando muy bien, felicitar a todos los convocados, creo que hoy en día ellos tienen la responsabilidad de representar y llevar el nombre en alto a Bolivia, así que nada, desearles todo lo mejor, muchos éxitos, que Dios los bendiga y que a trabajar para que podamos levantar a la selección. Con trabajo se consiguen los éxitos y creo que yo como jugador, como persona, estoy confiado de que los compañeros que han ido lo van a hacer de la mejor manera. Están dando la oportunidad a los jugadores jóvenes, la verdad que eso es muy importante, hoy creo que los jugadores jóvenes tienen que aprovechar al máximo estas oportunidades porque ellos son el futuro de Bolivia y más adelante quizás ellos puedan salir al exterior a jugar en otro equipo. Varios, ¿no? Varios, creo que varios jugadores hoy en día han estado jugando muy bien, creo que Barbosa, creo que, bueno, Yelciño que viene demostrando muy bien, Ramallo que viene demostrando su nivel que está muy alto, así que varios jugadores, que no recuerdo hoy, pero varios jugadores creo que merecían la oportunidad, pero hoy en día si no está la oportunidad hay que motivarse más, hay que trabajar el doble para pensar en la siguiente convocatoria y poder estar ahí, ¿no?